Vale, buenas tardes a todas y también a todos. Pues una vez más, bienvenidos al Sol de la Conce. Estamos en una nueva sesión del curso otoñal de Historia Contemporánea en España y hemos llegado a la cuarta sesión. Hace un tiempo, en ese lugar donde los bosques se visten de aquí, y hace un tiempo vino Elena, estuvo aquí hace quince días con el sistema de restauración, la restauración de Cánovas, y hace más tiempo, que se nos hace corto todo, pues vino a ofreceros una charla sobre la revolución bursa. Y se dio la circunstancia de que tuvimos que colgar el cartel de no hay entradas, también, aquel día, y dijimos aquello de, esto parece un soviet, porque rodeaba a la gente la mesa aquí al enero. Entonces, en vez de un ponente, se condució en una más de la sesión aquí, en el enero. Bueno, pues, nada, un breve apunte nada más. La quiebra del sistema de la restauración. A mí la palabra quiebra siempre me encanta. Es una palabra preciosa. La quiebra del sistema de la restauración y la dictadura de Primo de Rivera. 1902-1931. Entramos en el siglo XX. Cronológicamente, ya sabemos que otros procesos nos han traído a esto, pero claro, aquí entramos en el siglo XX. Horroroso el siglo XX, ¿verdad? Violento, criminal, cruel. Muerte por corona. En el siglo XIV también. También fue. Bueno, pues, entonces... Roberto, Roberto, tuvimos la movida, ¿eh? La movida. Tuvimos la movida, es verdad. No sé si fue criminal o no, pero... Tuvimos la movida, pero... Pero, a ver, no hacía una ría de bajas, casi. Vale, entonces, le damos la palabra a Elena. Os recuerdo solamente que en el blog de la asociación, el saldelaconce.com, está la entrada con una breve introducción al curso y a los contenidos, y que ahí podéis encontrar tanto las charlas que se han venido ofreciendo hasta ahora, las tres primeras, más la que grabemos hoy, que es la cuarta, las podéis encontrar ahí, y también los, bueno, los documentos relacionados con las fuentes históricas que tanto Elena como otros compañeros nos han ido ofreciendo, están ahí colgados, como se suele decir, y a disposición de todos para complementar la charla o para consultar lo que queráis. Así que, no, que disfrutemos todos y que, sobre todo, carcelamos mucho. Bueno, vamos a ver, antes de empezar, quería hacer una referencia a alguna cosa que se me olvidó, de la que se me olvidó hablar el otro día, simplemente. Os acordáis que os recomendé mucho novelas de las dos, sobre todo los Torquemadas, para entender cómo se constituye la clase oligárquica en el siglo XIX, pero os quería decir que ahora han puesto en la Biblioteca Nacional una exposición sobre las dos, que creo que se debe ir a ver. Yo no la he visto todavía, he visto solamente las reseñas y eso. Pero parece que va a ser muy interesante sobre la época, porque no es solamente literaria, sino que se ve mucho la actividad política de la aldona, de la que hoy hablaremos, porque nos va a aparecer alguna que otra vez. Y luego también se me olvidó deciros que, aparte de lecturas y eso, que en su momento, si no, se pueden también colgar en la página web, una visita que se puede hacer cualquier día de invierno de estos, pero no tiene nada que hacer, es irse al pabellón de hombres ilustres, porque os los vais a encontrar a todos enterrados allí. A todos aquellos de los que hemos ido hablando, yo no sé cuántos de vosotros han ido, pero yo sé que hay mucha gente que vive en Madrid de toda la vida y que no hay un grupo. Yo no. Bueno, pues allí está al lado de la Basílica de Atocha, muy cerca de la estación de Atocha, y allí los tenéis a todos quietos, vamos. Y si no, en realidad, están Cánovas, están Canalejas, está Maura, está Dato, están todos los reyes, el Grimm, están todos. Y luego tiene interés artístico, porque es una cosa, bueno, muy decimonónica, muy de veintiure, con mucho ángel, mucha cosa, pero es verdaderamente impresionante, merece la pena verlo. Bueno, pues esto era lo que os quería decir. Entrando en materia, el otro día, si os acordáis, entrábamos diciendo que la restauración es la contrarrevolución. ¿Os acordáis, no? Lo que estuvisteis, vamos. Es la contrarrevolución de la revolución cantonal, de las revoluciones o los intentos revolucionarios republicanos federales y de la primera república. La reacción, digamos, contra aquello es el sistema de la restauración, la constitución del 76, de la que estuvimos hablando, que se constituye como un sistema muy estable, aunque como vimos a partir de, según íbamos viendo como transcurrían las cosas, es un sistema que en todo momento fue incapaz de hacer, de volver a hacer un pacto social. ¿Os acordáis de todo el tema del cacipismo y demás? De cómo una y otra vez se echaban para atrás los intentos de las cotizaciones progresivas de la renta, todo lo que pudiera ser concesiones a las clases bajas. Y terminamos con el gran desastre del 98 y la crisis de conciencia que supuso eso, y no solo de conciencia, sino el golpazo económico y hegemónico que supuso la pérdida en las colombianas. Bueno, pues ahora empezamos la etapa de la piedra de ese sistema, que es una etapa muy turbulenta, pero muy interesante, porque tiene cantidad de claves de lo que ha sido el siglo XX y de lo que posiblemente será parte del siglo XXI. Por hacer un contexto internacional es un momento en que este periodo que vamos a ver dentro de España, nos vamos a dedicar a verlo dentro de nuestro país, tiene un contexto internacional que lo va a determinar mucho, y ese contexto es que coincide con toda la carrera de armamentos, empieza con toda la carrera de armamentos que va a conducir a la Primera Guerra Mundial, de 1914 al 18, que durante la Primera Guerra Mundial tiene lugar la Revolución Rusa, que va a ser un terremoto de conciencias, no solo en el movimiento obrero, sino destacadamente entre las clases poderosas europeas, que se les abren las carnes, que pensan en lo que puede pasar. Y, finalmente, a partir de los últimos 10 y años 20, la aparición del fascismo. Y todavía el periodo, aunque no nos coge la ascensión del nazismo al poder, sí toda la incubación del nazismo y atláteres de los nacionalismos alemanes, que acaban dando lugar al Partido Nacional Socialista. Es decir, que es un momento de efervescencia, desde luego no solo aquí, sino, como veis, no se puede decir que sea un momento de estabilidad. Bueno, pues ya entrando en casa, ¿a qué nos encontramos siempre que entramos en casa? Pues un borbón. El otro día vimos al padre de este señor, ¿os acordáis? Al Montego, que le llamaba. Pero ese era un señor vestido de militar, pero bueno, ya con él se había trabajado la imagen del monarca campechano, que luego se ha heredado por parte de otras generaciones. Este va a traer, además de campechano, porque este también liga con las artistas, y sale por las noches a las taberras y esas cosas. Además, es deportista y un moderno, como se puede deducir, de que va conduciendo el coche. Creo que la que va al lado es una de las infantas, me parece que es la infanta Beatriz. Como veis, las infantas de entonces sobrían menos que las de ahora. Bueno, este es Alfonso XIII, que inaugura desde 1902, que es su coronación, una etapa de inestabilidad política permanente, como veis que he puesto ahí. En esa inestabilidad incluyen varios factores, uno de los cuales es la personalidad del rey. Este es un rey que se mete donde no debe. Se implica en la política de los gobiernos, apoya señaladamente siempre que pueda a los conservadores, apoya a los sectores más conservadores del ejército, y está personalmente en algunas de las conspiraciones más notables. Por ejemplo, la que va a llevar a la dictadura de Primo de Vida. Luego, es una etapa en que, tanto dentro del Partido Conservador como dentro del Partido Liberal, hay lío. Se han muerto cánovas en un atentado, sagasta, de morte natural, y los epígonos están divididos. Por ejemplo, dentro del Partido Liberal, hay una lama izquierdista, digamos, y también una lama izquierdista dentro de los conservadores. Hacemos mal en llamar izquierdista. No se llama izquierdista, se llama regeneracionista. O sea, gente que, aunque tienen un tipo de pensamiento muy conservador, incluso los liberales, se dan cuenta de que hay que hacer algún tipo de cambio, abrir alguna puerta para que las cosas no estén. Luego, el sistema quiebra por una cuestión muy importante. ¿Os acordáis que el catequismo era una raíz fundamental, una base fundamental con la que funcionaba todo el sistema? Al haberse producido una gran inmigración campesina a Latinoamérica, por un lado, pero sobre todo a las ciudades, por aquello de la situación extremadamente terrible del campo y de base de producción de inmigración masiva a las ciudades, el sistema catequil deja de funcionar. Porque, claro, en el barrio de Tepuán, donde están los albañiles de la construcción, pues ahí no llegan los catequiles. O llegan muy malamente. Ese sistema estaba hecho para una sociedad rural. Y, por lo tanto, del catequismo, de cara a las elecciones, se escapan muchos hilos. Y luego crecen aquellos partidos ajenos al bipartidismo que vimos en el cuadro que dijimos el otro día. Es decir, están empezando a crecer otra vez los republicanos. Aparecen con bastante fuerza los nacionalistas, el anarco-sinigalismo y, por supuesto, los socialistas, que acordaos que ya se había creado tanto el Partido Socialista como el AUGT a finales del siglo anterior. Bueno, pues con estos, digamos, con este bagaje, el país tiene que enfrentar un montón de problemas que están más o menos resumidos aquí. Un aumento de las luchas sociales. El aumento de las luchas sociales porque ha crecido la afiliación al PSOE y al AUGT. Porque hay una falta total de respuesta a las demandas obreras. No hay ningún tipo de concesión y no hay impacto social, a pesar de que está habiendo desde principios del siglo huelgas. Y las huelgas, entonces, son huelgas de las de caja de resistencia. Es decir, huelgas en que la gente si hace huelga no come. Y son las organizaciones las que tienen que organizar la manera de que la gente come. Y hay huelgas exitosas y difícilmente se consiguen abrir camino. Está la cuestión religiosa, que, claro, como vimos, la restauración crece en pacto estrecho con la Iglesia Católica, pero ahora y todos los sectores que están en contra del sistema de la restauración han sido de antes pero se hacen aún más profundamente anticlericales. Bueno, pues ahora la cuestión va a venir a complicarse porque la Tercera República Francesa en una política del haichismo que está practicando empieza a expulsar de territorio francés a órdenes religiosas. Francesas, o tasándoles la capacidad de poner colegios porque ellos lo que quieren es extender la enseñanza pública. ¿Y dónde se vienen? Pues a España. ¿Dónde se puede rezar mejor en un país como este? Así que la oposición va a estar pidiendo todo el rato y va a tardar bastante tiempo en conseguirlo lo que se llamaba una ley del candado. O sea, una ley que les cerrara la puerta. Claro, cualquier intento de mover un pelo en eso creaba unos conflictos diplomáticos con el Vaticano o roloficio. Amenazarse a retirar al nuncio de su santidad, etcétera, etcétera. Está el problema militar que está muy exacerbado porque los militares que han quedado fatal con eso de las derrotas del 98 le echan la culpa a los políticos y al sistema político y que el sistema está podrido. Los políticos liberales no hacen caso, no le dan suficientes presupuestos al ejército, etcétera, etcétera. Culpa, por lo tanto, a los partidos políticos del desastre colonial y además hay mucha un hervidero de descontento dentro del ejército porque el ascenso por méritos digamos de guerra de mucha gente a la que no se podía pagar y lo que hacía era ponersele medallas y darle galones había colapsado las posibilidades de carrera militar de muchos de los militares que no habían estado en las aventuras colombianas. O sea que también hay un problema profesional. Está además el problema del nacionalismo. Los nacionalistas vascos y catalanes empiezan el siglo contra la política del gobierno luego veremos que se van a dividir en una derecha nacionalista con frecuencias colaboracionistas del gobierno en algunos casos pero de momento empiezan contra ellos y desde luego para los sectores conservadores del país sobre todo en el ejército nacionalismo es separatismo y separatismo es la patria ya sabéis que no vas a dar y luego por si no teníamos bastantes problemas nos tocó la lotería sabéis que a finales del 19 se hace el reparto de África entre las potencias algunas quedan muy satisfechas franceses ingleses y demás los alemanes menos hay muchos problemas que acaban conduciendo tras distintas crisis a la guerra mundial bueno en uno de estos repartos un reparto tardío que se hace en 1906 en la conferencia de Algeciras por un tema estratégico en el que no vamos a entrar se le da a España un trozo de Marruecos lo que se llamó la espina del Rift en la conferencia de Algeciras mira más o menos ese territorio arriba está Tárger que sería territorio internacional abajo está el Marruecos francés claro que bien porque ahora tenemos es pequeño a comparación del imperio que se ha perdido pero bueno algo es algo esto es un trozo de imperio y además tiene riquezas mineras y hay compañías nacionales e internacionales muy interesadas en esas riquezas mineras bueno pues esta lotería que nos toca nos lleva a que a partir de 1909 hay 15 años de guerra ininterrumpida 15 años de guerra colonial en las circunstancias que ya conocéis de la sesión anterior es decir existiendo el rescate que es la guerra en la que solo mueren los pobres porque lo digo ¿no? eso claro crea un agravio comparativo bien pues estos serían los miembros sobre los que empiezan a pasar cosas y como empezamos con una crisis ¿cómo terminaremos con otra? comienza el siglo con la crisis de 1905 hay un gobierno liberal el de Montero Ríos y entonces bajo el gobierno liberal hay esta crisis en Cataluña que os voy a contar sabéis que los nacionalistas habíamos hablado el otro día de Prat de la Riva bueno ahora hablaremos de Tambó que es más o menos en la línea de la derecha nacionalista de la Riva que ni siquiera se llama la Riva nacionalista se llama la Riva regionalista imaginaos o sea no está muy claro el contenido separatista del asunto para nada existen dentro de esa Riva distintas posiciones y desde luego la de Cambón no es una posición separatista bueno pues se presenta la Riva a las municipales y las gana y el ejército no puede consentir tamaño atentado contra la patria porque claro que los separatistas ganen las elecciones hubo mucho revuelo dentro del ejército y entonces pasa el siguiente percance en un sistema constitucional democrático 300 oficiales vestidos de uniforme asaltan las imprentas de dos publicaciones satíricas de Barcelona que era Alabeu y Cucut algo así como el jueves y el Papus que habían publicado muchos chistes contra los militares pues porque era una cosa de mucho reírse tanta ceremonia para luego perder todas las batallas por ejemplo tenéis aquí uno de los chistes que indignaron al ejército aquí veis que hay un paisano y un militar que dicen ¿qué se celebra aquí que hay tanta gente? el banquete de la victoria de la victoria ah entonces serán civiles bueno era una cosa que el honor militar al parecer no podía consentir bueno pues cuando se produce tamaña cosa en vez de detener a los 300 invitados hay tales presiones por parte del ejército hay muchísimas manifestaciones y movilizaciones en las calles de todas las ciudades grandes pero el gobierno lo que hace es suspender las garantías constitucionales y llevar a las cortes una ley de jurisdicciones que se aprueba unos meses después en que hacía los delitos contra el ejército entendiendo que delito contra el ejército es este chiste que acabáis de leer quedan bajo jurisdicción de los tribunales militares es decir asaltan las imprentas las queman y ganan es que es una situación muy dura ¿no? como respuesta en 1900 bueno como respuesta hay muchas protestas muchas manifestaciones mucha gente que se afilia a los partidos de la oposición al ver tamaño de la injusticia y un año después se va a crear Solidaridad Catalana que viene a ser una plataforma donde van todas no solo la lliga sino todos los que tienen sentimientos catalanistas y confluyen y se presentan a las elecciones ¿y qué es lo que pasa? que las ganan es decir en Cataluña en las elecciones generales igual os suena de que haya pasado alguna vez más en Cataluña en las elecciones generales los partidos del turno casi desaparecen ahora por ejemplo hay un partido del turno que solo tiene un diputado bueno así están las cosas los políticos más inteligentes incluso dentro del partido conservador y desde luego un político inteligente que era Antonio Maura se le pide que es conservador ¿verdad? o de los bigotes exacto conservador ahora sí cuando Maura se puesta Maura sufrió un atentado pero salió vivo por el atentado bien el rey le nombra jefe de gobierno ya os acordáis de cómo era el sistema primero el rey nombraba el jefe de gobierno y luego se presentían las elecciones por el encasillado y todo aquel ¿no? saludar a los que querían entonces el rey nombra jefe de gobierno Antonio Maura y Antonio Maura trae un programa conservador pero reformista según una tendencia que había entonces tanto entre liberales como conservadores que podríamos llamar de revolución desde arriba como se dijo en el gato pardo hay que cambiar algo para que nada cambie ¿no? pero bueno son posturas más inteligentes que las de cerrarse completamente entonces trae una ley de protección de la industria nacional y ese es un guiño a los nacionalistas porque acordaos que los nacionalistas que son los que tienen tanto vascos como catalanes tienen la parte del león de la industria lo que quieren es proteccionismo aduanero una ley de reconstrucción naval para invertir dinero público crear empleos y además rehacer la flota que en Filipinas había prácticamente desaparecido la creación del Instituto Nacional de Previsión porque esto era una cosa muy moderna en aquel entonces el IEDP que se tenía que hacer cargo de vigilar la legislación sobre las condiciones laborales los respidos empezar a meter en cintura un...